Ahora sí eres mi doncella. Parece dormida, pero no está dormida. Vamos a enterrarla. No. Hay que velarla toda la noche. Está bien, pero tengo unas cosas que hacer. ¿Qué pasó? La gran sangre mató a doncella. El gringo los llama. Cuéntale lo que pasó con doncella. Cuídala. Lo siento. Te tocó a ti, doncella. Mierda. La muerte nos persigue. Está en el aire. No nos deja respirar. Pero es así. Es lo que cogimos, ¿no? Tú me salvaste la vida. Yo te voy a vengar. Me dejando la vida. No me josí, te voy a ir. Doe. No me juro. Lo siento.